Antes de comenzar con el vídeo, muchísimas gracias a Vato por esta donación en el vídeo anterior, la verdad es que un jugadote, muchas gracias por el apoyo y nada, os dejo con este mini resumen extraído del directo de los cambios de ayer. Bueno, pesa un giguita, medio giga, en Xbox One no hay ni parche, aquí ni pesa, o sea, no hay peso, ¿vale? Es así. Bueno, se activa el mousetrap, es decir, que toda la gente que usáis MNK en consola, se acabó lo que se daba, está activado, así que bye bye a los MNK. Ahora, seguramente, a ver, esto es una cosa que yo os voy a decir un poco desde el desconocimiento, pero seguramente la gente de Cronus y eso, que al final son una empresa que ganan dinero a raíz de esto, sabe perfectamente que Rainbow Six es uno de los juegos que más pelas les dan, porque en Fortnite se puede enchufar el teclado de ratón sin el cacharro, en Call of Duty también, entonces ellos saben que Rainbow es uno de los otros que les dan pelas. Así que lo más seguro es que saquen alguna actualización o alguna mierda, no sé cómo va el Cronus, no sé si se puede actualizar en situ, pero supongo que, bueno, que sacarán alguna Actu para intentar combatir este anti-chip, por así decirlo, de Ubisoft. Hasta que lo saquen, pues tardarán tiempo y obviamente Ubi contraatacará, así que, bueno, más o menos habrá una pelea supongo encarnizada, espero que no, espero que esto simplemente quita los MNK y ya está, pero bueno, que lo tengáis ahí presente. Luego, balance, balance, capital, tactical, crossroad, microsoft, granite, duration, nada, que su humo ahora dura el lugar de 9 segundos 11, ¿vale? Para asemejarlo a los humos de lo que vienen a ser todos los personajes que tienen botes de humo, porque los botes de humo duran 11 segundos, ¿vale? Capkan se queda sin la mira larga. Antuernor, Capkan, Oryx, se queda sin la mira larga. Ahora miraremos a ver qué mirillas exponemos. Guamaldo, se añade la mirilla 1.5. Yo Guamaldo lo usaba con la AU, pero bueno, si ahora hay MP5 con la 1.5, pues bienvenido sea. Tachanka, bueno, su sumika tiene más proyectiles, ahora 20, antes tenía 14. Y su magazine, su recarga, o sea, sus balas van a ser de 5, ¿vale? O sea, va a tener como 4 recargas, ¿no? Son 20 balas de 5 en 5, en lugar de 7 a 14. O sea, antes tenía 7 a 14, 2 recargas completas. Ahora son 5 en la recámara, 4 recargas a 20 proyectiles, ¿vale? Y luego el arma esta del Capkan y del Tachanka adquiere mirilla por 2 y por 1.5. Ojo, esto es una locura. El barril largo, el barril largo. El cañón largo ahora quita menos daño. Ojo, porque ahora las armas que yo no controlo el recoil también les voy a quitar el cañón largo. Véase la de 0, véase la de Rook y la de Dock, ¿vale? Vamos a quitarles ese cañoncito largo porque ya no va a compensar tanto. Brava, esto está guay, esto mola mucho de Brava, ¿eh? Brava ahora captura las puertas de Aruni en lugar de desactivarlas. Como ocurría, pues, no en el TS, pero sí en la build anterior al test server. Y esto está muy roto, esto mola un montón. El poder capturar las Arunis es una pasada. Y bueno, bug fixes a chorro. No sé si habrán arreglado lo de que el cielo parpadee. Pero no parece. A ver, Capkan. Capkan sin mirilla. No. No. No quiero. Que no me va a virar larga, tío. Qué puta mierda. Aquí mirilla le ponemos ahora a este, tío. Le ponemos... Le voy a poner un punto rojo, tío. Bien, por culo. Y el cañón ampliado se lo voy a seguir manteniendo porque el Capkan es manejable. Pero a las armas que vea que se me van, les voy a quitar el cañón largo. Y Tachanka... ¡Ojo, eh! ¡Oh! Esto... Uy, esto lo quiero probar yo, eh. ¿Dónde está el campo ese de maniobras? Qué raro se me hace ver esto, eh. Esto es... Es quite strange. Quite strange. Gracias. Gracias. Te he dado justo a la diara. Muchas gracias, chat. Uy, esto es un peligro, eh. Minta chanka a partir de ahora. Uy, uy, uy. Esto... Hostia, esto es un peligro, eh. Esto es un peligro. Aquí yo creo que han patinado, eh. Los de W. Tío, que esto tiene cañón largo y mira larga. O sea, menos mal que han bajado el cañón largo porque si no... Estamos locos. Cañón largo y mira larga. Que esto para hacerle spawns es una brutalidad. Ah, que no. Bueno. Se les ha ido la flapa. Y luego tenemos... Uy, no, que no. Eh, Wamai. ¿No? ¿Qué dice Celesti? Uy, esto sí que lo he echado a veces menos, eh. Buah, esto también es un pasote. No sé si... Este pavo tiene cañón largo. Uf. Bueno, claro, es Wamai. Es negro. ¿Cómo no va a tener cañón largo? A ver. Uy, esto... Uy, esto es cremita. Con freno de boca no se mueve nada, pero bueno. ¿Y con silenciador qué tal está este arma? Este arma con silenciador tiene que ser divertida. No lo había pensado. Es que claro, este arma no la uso porque... Al final la tiene mute y poco más. Molaría un atacante con este arma, eh. Buah, qué bien suena esto, eh. Uy, qué rayo láser. Mola, mola. Bueno. Ahí lo tenéis. Lo de Tachanka es una fumada, eh. Va guapo. Y ya está. Ah, bueno, ya al Oryx le han quitado la mira larga, es verdad. Oye, madre mía. Puntito rojo entonces para él. Pues Oryx. Ahora sí que Oryx no vale para una mierda, eh. Y ya está, ¿no? Porque el resto de cambios... Sin más, ¿no? Es que mira esto, papá. Es que es como el Rook. Bueno, a ver, el Rook. Pero Tachanka tiene... Tachanka es 3 de blindaje. Pero es que esto es mejor que Rook. Porque es que esta arma es mejor que la de Rook. ¿No? Hace más daño. No sé si hace más daño. Pero me acaban de arrancar la cabeza. ¡Suscríbete!